Mi nombre es Lory Araujo, mi hostal se llama Hostal Las Vegas, queda en la dirección Rocafuerte y el Lolo y Alfaro de Baños Tungurahua. Lory Araujo, como la mayoría de los baneños, realizan desde su nacimiento actividades comerciales, aprovechando su mayor fortaleza que es el turismo. Yo nací aquí en Baños, me he dedicado siempre al negocio, antes de trabajar en lo que es servicio de turismo, tenía un local de CD de música, entonces como eso ya como que colapsó, tuve que cambiar de negocio y hoy me dedico a lo que es de servicio de turismo. Yo conocí desde mucho antes al dueño del hostal, tenía yo el negocio al frente de este hostal, entonces era mi amigo y él me ofreció este negocio a que me dijo que sí, que le arrendara, entonces me gustó porque era muy diferente el negocio que yo tenía, entonces quise probar algo diferente. Cómodas habitaciones y una agradable estadía ofrece Hostal Las Vegas en su céntrico local, en el que la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo ha participado para su consolidación. Nosotros tenemos dos habitaciones en el hostal, capacidad para 33 personas, los servicios de mi hostal tiene de baño privado, lucha de agua caliente, televisión, TV cable, wifi, servicio de parqueadero y también tenemos servicio de una cocina donde pueden preparar sus alimentos. La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo significa para mí una ayuda, porque hay momentos que nosotros necesitamos de un crédito, ya sea para incrementar el negocio o para las necesidades del hostal. La honra para nosotros es garantía, por eso tenemos los turistas, por ejemplo, cuando se olvidan alguna cosa de valor, ellos saben que van a encontrar aquí porque guardamos y ese es el prestigio del hostal también. A todos los turistas que visiten baños, le invitamos a Hostal Las Vegas, donde tenemos precios cómodos y una excelente atención. Hostal Las Vegas, donde tenemos la construcción de 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 la constru